Bueno, quisiéramos nunca tener que empezar nuestro segmento de entretenimiento con noticias tristes, pero así es, murió en un hospital de Nueva York el famoso humorista, el presentador dominicano, Freddy Veras Guico. A Cecilia, Danaida Polanco está frente al centro médico con toda la información. Danaida, ¿qué tal? Así es, República Dominicana está de luto y también todos los hispanos que conocían a legendario Freddy Veras Guico. Él falleció esta madrugada en este hospital tras complicaciones provocadas por una cirugía a la que se había sometido para tratar de alargar su vida, ya que batallaba contra el cáncer de páncreas. Mantuvo el optimismo hasta el final y en este hospital en Nueva York pasó Freddy Veras Guico sus últimos días rodeado de sus familiares. Quizá en estos momentos que uno entiende cómo es nuestro padre, ¿verdad? Eso nos llega muy profundo, nos llega al corazón porque yo creo que la fortaleza y las oraciones que todos nos han dado es lo que no nos han mantenido así, firmes y y confiados en Dios. El presentador de televisión esperaba ganarle la batalla al cáncer de páncreas que lo atacó y se sometió a una cirugía en Boston, pero una infección complicó su situación. Estamos hablando de de tu padre, o sea, estamos hablando, no estamos hablando de ningún otro ser, o sea, estamos hablando de la persona que te dio tu vida, tu tu educación, o sea, yo yo mismo lo que hago hoy en día por, pues, ¿cómo se llama? Lo hago por por influencia de mi padre. Cuando empeoró su salud, Veras Guico fue aerotransportado a este hospital con la esperanza de que lo salvaran, pero ayer agravó. Los restos del presentador de televisión serán trasladados hasta la República Dominicana para que su pueblo pueda darle el último adiós. Descanse en paz, don Freddy Veras Guico. Es todo de mi parte, ahora regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Daneida, los familiares de Freddy Veras Guico no van a descartar que también sea velado en Nueva York para que los miles de dominicanos que residen en la Gran Manzana puedan despedirse de él. Descanse en paz. Y es que Freddy Veras Guico fue uno de los mejores embajadores que ha tenido República Dominicana durante más de 30 años, dedicó su vida a la televisión, sin olvidar a los más necesitados. Tony de Andradez tiene un recuento de la vida de esta gloria dominicana que deja un profundo vacío muy difícil de llenar. Como presentador, Freddy Veras Guico conducía un programa con mucha chispa y energía y defendiendo al pueblo no había quien le ganara. A mí hay que ponerme en la lista de los sinvergüenza esto. Treinta años mantuvo al aire el gordo de la semana, entreteniendo y ayudando a los más necesitados. Era tan famoso que lo querían como presidente. Nuestro primer encuentro fue en el año 1985, en mis inicios. Mi emoción era evidente ante la presencia de una figura tan prominente de mi país. Pero muy querido de la República Dominicana, ¿te gustaría llegar algún día a ser presidente de la República Dominicana? Bueno, yo te voy a ser sincero, yo soy presidente porque yo le he sacado el cuerpo, me han hecho ofertas varias veces. Ya en este momento estamos a dos años de la elección y ya me están planteando, como dicen. Nunca aceptó y prefirió luchar a su manera contra la corrupción y el abuso de poder. Él nació el 21 de noviembre de 1940 en la provincia del Seibo y enfrentó dos exilios. Primero en Colombia y después en España, perseguido por los gobiernos del dictador Rafael Leonidas Trujillo y de Joaquín Balaguer. Ni eso opacó su buen sentido del humor. Para lo que no sepan de otras nacionalidades, esto es típico, es un pan que se llama telera aquí en la República. Yo es telera, es un pan de huevo grande. En este caso puede ser una tela pinocular, ¿no? Esa es un monóculo. En la televisión comenzó como camarógrafo e hizo comerciales. Fue escritor y también probó suerte en el cine. Cuando su fama traspasó fronteras, creó la fundación El Gordo de la Semana y Corazones Unidos. La última entrevista que nos concedió fue durante este concierto para ayudar a víctimas de inundaciones en Jimaní. Y por poco no puede contener las lágrimas. Es un poquito, es muy triste. La suerte es que hay mucha solidaridad con muchas personas que han dicho presente, el pueblo, el mismo pueblo dominicano. Charitín, su prima, está devastada por la partida. Y esto nos dijo su hijo Charitín hace solo horas. Habrán sido primos carnales, pero la relación era de hermanos. Yo me crié con él todos los veranos íbamos a Maine. O sea, fue de las personas más cercanas a mi vida. Don Freddy Verasgoico murió tranquilo, con la satisfacción de que no pasó por la vida en vano. Y a todos los dominicanos nos deja su legado, que viviera por siempre entre nosotros. Descanse en paz, maestro. Muchísimas gracias, Tony. Bueno, con todos los honores serán recibidos en República Dominicana los restos de Verasgoico y se espera que el velorio sea en el Palacio de los Deportes.